Voy a empezar a leerle unas series de noticias para que ustedes se sienten, se pongan en situación directamente de lo que está pasando en la Costa del Sol y concretamente en Marbella. Dice la siguiente noticia, Plan Especial de Seguridad en Marbella para marcar territorio ante los nuevos, el nuevo Gastan. Ahí lo tenemos. Dice de Guayaquil a Marbella, un acuerdo de 4 toneladas de cocaína mensuales, inversión inmobiliaria y gimnasios. La siguiente, la influencia y los disparos del narco sueco en Marbella. O sea, el narco sueco también está en Marbella. Seguimos. Marbella, la ONU del narco. Los marroquíes de Holanda sustituyen a la discreta mafia italiana. Seguimos. Costa del Sol, narcos, secuestros, asesinatos y lujo. Otra más. El jefe del audico de Murcia a la cárcel por su presunto vínculos con el narcotraficante. Bueno, en definitiva, amigos, ¿qué está pasando aquí en España, en Marbella, concretamente? Tenemos al otro lado de Sky, está con nosotros Don Juanjo. ¿Cómo está usted, Don Juan José? Bien, bien. Cuéntenos qué está pasando en la Costa del Sol, en Marbella, estas guerras de bandas, esta guerra de gángsters. Verdaderamente, usted como policía, que ha estado destinado el audico, la unidad de delincuencia y crimen organizado durante 20 años, 27, para ser exactos. 27. Pues qué nos puede, además es de Málaga, qué nos puede decir de lo que se está viviendo ahora mismo en una zona que seguramente usted quiere mucho, que es Málaga. Hombre, yo sigo residiendo aquí, evidentemente. Vamos a ver, lo único que voy a discrepar con lo que habéis dicho anteriormente, en Marbella, la zona del narco o la ONU del narco, no. Marbella es la ONU del crimen organizado. En el crimen organizado no solo hay narcos, quizás sean una mayoría. O sea, que según usted, Marbella es la ONU del crimen organizado, directamente. Totalmente. ¿Y en qué se basa? Pues me baso en que aquí hemos detenido a gente de todas las nacionalidades, de todas las organizaciones, de todos los países y algunos de ellos muy remotos. Ahora hay que empezar viendo qué es la Costa del Sol. Vale, entonces tenemos la Costa del Sol. Es una zona donde el lujo no llama la atención. Los grandes mansiones ni los grandes coches llaman la atención absolutamente para nada. Es una zona que ya viene de antiguo. No nos creemos que esto es nada nuevo ni nada reciente. Quizás a lo mejor haya empeorado ahora por una serie de circunstancias, pero esto no es nada nuevo. Pero les recuerdo que aquí los delincuentes que descubren la Costa del Sol son en los años 60, que son los atacadores del tren del Glasgow, que se vienen de aquí. Aquí recaló también el famoso Henry Charrier, conocido como Papillón. Y en Torremolinos está enterrado nada menos que Arvin Carpiz. Alguien no sabrá quién es Arvin Carpiz, pero podemos decir que era el que iba con John Dillinger a atracar al banco en la época de la Gran Depresión, en Estados Unidos. ¿Y por qué usted cree que Marbella o la Costa del Sol es una zona predispuesta a que sea la ONU del crimen organizado? ¿Es porque hay más facilidades desde el punto de vista legal, que no hay medios policiales, etcétera, etcétera? Falta plantilla policial. Eso desde luego. Eso es indudable. Pero no solo a nosotros, a la Policía Nacional. Es que le falta plantilla a Guardia Civil, le falta plantilla a Policía Local y le falta plantilla a Vigilancia Aduanera. Eso, por un lado. Ten en cuenta que nosotros tenemos una población censada. No ya hablas de la flotante o de la no censada. Tenemos casi dos millones de personas. Somos una población casi como Chipre, que parezca una tontería. Que no somos cuatro gatos, 600.000 en Málaga y 80.000 en Marbella. Para nada. Solamente, nada más que en población británica, que es la más numerosa, podemos decir que tienen… Debo decir, ahora mismo. Había censado… Pues aquí tenemos 75.000 británicos, 30.000 marroquíes, 23.000 y pico argentinos, 17.000 alemanes y de ahí para abajo. ¿Y qué mafia internacional, digamos, es la más activa, la más peligrosa, la que está creando mayores problemas en Marbella? El problema en Marbella lo están creando los escalones inferiores de las mafias, que son los que se pelean por una vulgar bolsa, a lo mejor llena de marihuana, y te pegan dos tiros por una bolsa de marihuana. Eso antes no ocurría. Siempre hubo vuelcos, pero los vuelcos eran de alto nivel y en organizaciones de alto nivel. Aquí lo que yo le he escuchado decir a un analista que dijo que esto era como la uberización del narcotráfico y del crimen organizado. ¿Y cómo esta avalancha de narcolanchas? El otro día, por ejemplo, se veía en Maldiva que entraban las narcolanchas, como Pedro por su casa, en Estepona, recientemente. Sí, sí. Vemos que hay una avalancha y que, bueno, ya no solo es en la línea y en Barbates, sino que se ha ido extendiendo también todas esas narcolanchas para toda la Costa del Sol. Pero si es que la Costa del Sol siempre han tenido… Miren, en cualquier parte de la Costa del Sol ha habido desembarco, desde que yo tengo uso de razón policial en esta zona de aquí. Lo que pasa es que, claro, las narcolanchas son mucho mejores que las de antes, con unos medios sofisticados más mejores que los de antes, con unos motores mejores que los de antes. Entonces, le permite un mayor radio de acción. Si una narcolanchas puede ir en 16, 17 horas de senador a Marsella, y se cruza todo el Mediterráneo. ¿No van a venir aquí, que estamos a 20 minutos? Porque, además, volvemos a lo mismo. El principal país productor de hachís del mundo, después de Afganistán, es Marroco. Y Marroco es el vecino de enfrente. Y le voy a hacer una última pregunta. ¿Cree usted que el gobierno de España ha puesto todos los medios para parar esta situación? ¿O desde que este gobierno ha llegado la situación se ha ido todavía peor? Pues, si te digo la verdad, exactamente no lo sé. Porque yo también te cuento que yo me jubilé hace 16 meses. En estos 16 meses tampoco estoy al tanto de lo que ocurre como antes. Pero, vamos, se ve un agravamiento. Quizá haya sido, a lo mejor, porque no se ha hecho acto, no este gobierno, sino cualquier gobierno tiene que hacer acto de presencia en su territorio. Tú no puedes dejar zonas de barrios completos dejadas de la mano de Dios, institucionalmente. ¿Por ejemplo, qué barrios? Ni socialmente. Pues, mira, la zona que tienen, la zona del Estrecho, ya sabes que hay barrios canteros que van con camisetas. O orgullo de la Tunara. Aquí no hay ningún narco, ni ningún traficante de una zona a lo mejor conflictiva. Como la Palmilla, que diga orgullo de la Palmilla. O orgullo de los asperones. Eso es lógico. Entonces, ese es el gran problema. Cuando se crea que tienen una conciencia o una casta de clase. Y eso es lo que no se ha atacado. Bueno, don Juanjo Gómez, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo. Reciba un gran abrazo. Muchas gracias a vosotros. Gracias.